Pues muy buenas to locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un vídeo que sinceramente jamás pensé que iba a hacer y es que esta noticia nos ha sorprendido a todos, hoy nos hemos despertado con el anuncio oficial de Supercell dentro del juego de que se acerca el final del chat general, van a eliminar el chat global de Clash of Clans y esto a qué se debe, pues bien vamos a analizar un poco el mensaje que nos han mandado y también vamos a estar estudiando las posibilidades y la repercusión que puede ser grave que tenga la eliminación de este chat, en primer lugar nos anuncian que quieren compartir con nosotros esta decisión, es una decisión importante y que la próxima actualización eliminaremos el chat global del juego, cuando me preguntáis cuándo será la próxima actualización, sinceramente no nos han dado datos todavía, pero más o menos pensad que casi siempre en Halloween hay una especie de mini actualización, así que quizás sea ahí, no lo sé, pero el hecho y fundamental es que el chat global tiene los días contados, entonces nos cuentan un poquito en el mensaje que crearon el chat global con el objetivo de hacer interactuar a las personas, pero que pues es un descontrol y eso es un hecho, es cierto que el chat global es un descontrol, nos dicen que han estado invirtiendo un montón de recursos, incluso grupos especializados, es decir, gente que se encarga de detectar, bueno, de crear algoritmos mejor dicho para detectar spam en el chat y sobre todo porque numerosos jugadores lo que hacen es insultar prácticamente, crear mensajes ofensivos o inapropiados que no tienen cabida alguna dentro de Clash of Clans como nos aseguran, así que ellos que son conscientes de que la función principal y esto es lo que quiero hablar también un poco en el vídeo porque es muy importante el papel que ejerce el chat global para reclutar nuevos miembros en los clanes, lo que van a intentar hacer y es lo que nos aseguran es que la próxima actualización optimizaremos el mecanismo de reclutamiento de los clanes para que se puedan incorporar nuevos miembros y los jugadores puedan encontrar clanes adecuados de forma mucho más fácil y es que es muy importante, yo he estado prácticamente no sé, media hora para intentar grabar este vídeo y en los primeros 10 minutos, ya lo pues estáis viendo, fijaos la cantidad de invitaciones en el chat que he recibido, obviamente soy ayuntamiento 11, en el chat global cuando la gente ve un ayuntamiento 11 le invita con mayor facilidad que si eres ayuntamiento 7, pero es para que os hagáis una idea como digo de lo sencillo que es reclutar dentro de lo que cabe con muchas comillas en este chat global y es el punto importante que tiene este sistema dentro del juego ya que sinceramente yo no me imagino como lo van a hacer, pero creo que sin el chat global voy a sentir como es una sensación extraña, a ver si logro expresarla para ver si compartís mi opinión como un vacío, es decir, entrar en el juego, al entrar en el juego uno es consciente de que está comunicado con el resto de las personas que juegan a ese mismo juego, obviamente el chat del clan va a ser ahora mismo un eje fundamental de comunicación y aunque yo por ejemplo no suelo utilizar el chat general, el chat global, sé que está ahí y todo el mundo o casi todo el mundo por primera vez cuando empezó en Clash of Clans consiguió entrar a un clan gracias a este sistema de reclutamiento y como digo un vacío por decir, wow, como me comunico yo ahora con las personas de este juego, obviamente sé que esto quizás es muy abstracto porque realmente casi nadie cuando tiene un clan consolidado suele usar el chat general, pero bueno está ahí y si a veces quieres compartir opiniones o quieres entrar, creo que es algo prácticamente digamos es una esencia del juego yo creo que Clash of Clans empezó con este chat y claro, fijaos, estos son todos los sistemas que implementaron, el poder denunciar a las personas cuando hay mensajes de spam, mensajes digamos pues eso, más que de spam digamos ofensivos y sobre todo bueno pues que como os digo tienen que hacerlo muy bien y es muy importante yo creo que implementen un modo correcto para poder reclutar porque también es verdad que entiendo perfectamente la decisión de Supercell, voy a mostraros ahora unas imágenes un poco representativas de lo que he estado grabando porque como digo la gente se le va de las manos en lo del chat. También es verdad que hay gente como por ejemplo Rubén que me ha dado mucha ternura, cómo reclutar en este chat si en mi clan no tengo ningún miembro, aquí vemos a Rubén que acaba de empezar a jugar, se ha creado su clan, se ha gastado un dinero importante cuando empiezas y eres un ayuntamiento tan bajito en crear tu clan, bueno le mandé solicitud de amistad porque no sé me pareció muy ejemplificador de lo que supone este chat, gente que necesita tropas también viene a donar o sea viene a pedirlas al chat general. Lo importante es el hecho de cómo van a solucionar este chat, es decir si lo eliminan cómo va a ser el mecanismo, qué pensáis vosotros, os dejo en los comentarios para que pongáis cómo pensáis que van a solucionar esto porque repito que entiendo la decisión de Supercell de decir y nos lo ponen en el mensaje, oye estamos gastando un montón de recursos, no meramente económicos por así decirlo en intentar regular un chat que la gente pues no es responsable en este sentido la gente solo entra a insultar prácticamente al chat, yo de verdad he estado en varios chats durante toda la mañana entrando y todo el mundo me decía lo mismo y otra cosa es que bueno también desde el inicio del juego hay un montón de personas que solo entran al chat a poner busco novia, mucha gente casi todo lo dicen de broma y mucha gente que de verdad se lo toma en serio y es algo pues eso, que obviamente Supercell no tanto quizá lo de busco novia sino los mensajes ofensivos de gente que simplemente se dedique a insultar y obviamente como empresa no puede permitir eso dentro de un chat general de su juego, así que tendremos que ver qué otro sistema nos proponen pero aún así yo creo que no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, quizás llamadme nostálgico pero joe, esa esencia que tenía el poder entrar, hablar como digo con las personas no sentir el vacío y decir bueno pues ahora entro en un clan, veo si quiero reclutar no sé si a partir de ahora cómo será el sistema, si quizás nos salgan clanes en recomendados pero de una manera quizás más eficaz que la que tenemos ahora cuando vamos a buscar chat a buscar clan, pero es que no es lo mismo, es mucho más frío, va a ser mucho más mecánico por último pues deciros que habrá que ver qué implementa Supercell, yo creo que esta es mi opinión al final pues no va a ser lo mismo, obviamente la esencia del juego en una pequeña parte estaba en este chat con todos estos inconvenientes, entiendo perfectamente la decisión de Supercell muchísimos jugadores en el chat global me estaban diciendo que lo mismo, que compartían la opinión porque la gente pues como siempre a veces se le va, se le va y aquí es lo que ha sucedido nos han dejado la responsabilidad, la tenemos aquí en este caso los jugadores no hemos sabido hacer un buen uso de la herramienta que nos propiciaba Supercell y así que nos han decidido que en lugar de invertir tantos recursos en censurar y intentar evitar estas conductas, eliminan directamente, cortan por lo sano como se suele decir, eliminan el chat y bueno pues implementarán otro modo para poder reclutar no sé, yo lo echaré de menos, obviamente insisto en que reentiendo la decisión no sé qué pensáis vosotros, yo sin más dilación me despido echaremos de menos este chat y sobre todo las risas que nos ha dado durante todos estos largos años ¡Gracias! ¡Gracias!